Muy buenos días, amantes de las plantas. Le hablo a su mamá plantín de este lado. Viendo que mis plantitas hoy me dieron un buen día con ese brillo tan espectacular. Están, miren, están ya regaditas. Tienen todavía en sus hojas esta agüita bien linda. Y ricas, ya me dan ese, ese, ese bueno día, ese agradecimiento a través de su color. Esta es la mejor terapia, de verdad que sí. Es la mejor terapia. Tú poder dedicarle tiempo a las plantas, que son un servicio, que te lo agradecen con su color tan hermoso. Te lo agradecen con la cantidad de hijos que te tiran. Te lo agradecen con su brillo, con sus flores, con la mañana. De verdad que sí, de verdad que sí, que esa es la mejor terapia. Que las plantas son agradecidas, son muy agradecidas. Fíjense acá. Fíjense acá esta begonia negra. Hermosa, hermosa, hermosa. 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 Esta es la mejor terapia, tú poderte levantar en la mañana, cambiarle su sustrato, echarle su abonito. Y luego tuve su expresión a través del brillo de sus hojas. Esta planta te lo agradece, de verdad que sí, te lo agradece. De verdad que sí. Así que le invito a que sigan el canal, que estaré compartiendo con ustedes, varios beneficios, de poder dedicarle tiempo a las maestras. Así que, lo voy a esperar, le estaré subiendo un videíto pronto, y algunos beneficios, que le van a hacer bien a ustedes. De verdad que sí.